Espero que esta noticia nos ayude a reflexionar sobre la vida, y darnos cuenta que la vida es muy inesperada, y que cuando notemos algo raro en nuestro cuerpo, vayamos de inmediato a varios médicos. La consideraron un caso no urgente. Deanna Wilson tiene solo 35 años y recientemente se casó. Hace 4 años encontró una protuberancia en su cuerpo y fue al médico. Cuando la examinaron le dijeron que no era nada para preocuparse, y que no era necesario ir a un especialista. Incluso le dijeron que cancelara su cita con el médico cuando la protuberancia desapareció. Todo esto ocurrió el año 2013. Tras esperar 3 meses por una consulte mismo año, descubrió que tiene cáncer de mamás. La enfermedad se expandió a su hígado y huesos, dañando gravemente sus caderas y columna. Se le pronosticaron solo 6 meses más de vida. Wilson dijo a The Daily Mail que su doctora se disculpó con ella tras saber el diagnóstico. Me dijeron que no era nada, ve a casa y regresa en 6 semanas para revisar nuevamente. Le dije que había crecido y lo había notado 6 semanas antes pero me dijo a personas de tu edad no les da cáncer. Cuando me iba yendo me dijo recuerda cancelar tu cita cuando la protuberancia desaparezca para que no pierdas tu tiempo. Me marcaron como un caso no urgente y de baja prioridad, así que tomó tiempo en que me examinara. Después de ser diagnosticada, su mamá y hermana fueron a hacerse exámenes tras los cuales descubrieron que ambas llevan el mismo gen cancerígeno en sus cuerpos. Tuvieron que hacerse una mastectomía y quitar sus ovarios como medida preventiva. Ahora ella y su esposo, Steppen, están recaudando fondos para armar una habitación en el piso de abajo de su casa para que ella pueda movilizarse sola. El tratamiento hormonal puede desacelerar el cáncer pero es incurable y, un día, espero que en un largo tiempo más, moriré. La idea de vivir como una paciente con cáncer en vez de como esposa y esposo es devastadora. Recordemos que siempre es necesaria la opinión de más de un especialista si es posible. Estos casos pueden evitarse si se genera conciencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!